Música ¡Oh! ¡Está roto! Viajeros, nos encontramos en el parque temático Disney más grande del mundo Estamos en Animal Kingdom Estamos en la cola, a punto de entrar Recordad siempre, los parques salen 20 minutos antes de la apertura programada en el parque Música Música Aquí justo en la entrada de Animal Kingdom Encontramos el símbolo del parque temático Es el árbol, el árbol de la vida Y podemos ver como en todo su tronco hay un montón de animales esculpidos Vamos a ver alguno Música Mirad que encontré en el árbol de la vida, encontré a mi mar favorito al lemur Yo quiero, marcha, marcha, ¿tú quieres? Ahora estamos yendo a la parte de los dinosaurios aquí De momento por lo poco que hemos visto, realmente es un parque que la tematización y la representación de la... En la parte de mí, todo al mínimo detalle de tematización Estamos entrando en zona de peligro, aquí con los dinosaurios En la atracción dinosaurios Esta área es una de las áreas que en verdad Es más infantil, pero también hay una atracción de adultos que la acabamos a probar ahora Y vamos a ver que tal, como Disney hace el Jurassic Park Porque hemos visto el Jurassic Park de Universal Y vamos a ver como lo representa Disney Esta atracción nos ha llevado al mundo de los dinosaurios La verdad que vas subido en un carro Y es una pasada, la verdad, la recreación Yo no sé si hemos visto más esta que la de Universal A ver, lo de Universal porque tiene lo de Jurassic Park Yo creo que, bueno, impresionante Es que está muy chula, muy chula, muy chula Muy recomendable Vamos a seguir viendo En la zona de dinosaurios también podemos encontrar un parque de atracciones para los más pequeños Y aquí tengo el otro pequeño Que ya se quiere subir a la atracción esta Acabamos de ir a ver Nemo y hay que deciros dos cosas Los dos shows más importantes de este parque es el que hemos ido a ver, el musical de Nemo Y el otro que alabamos es el del Rey León Esos dos musicales no os los podéis perder No, porque son como realmente casi como musicales que puedes ver perfectamente en Broadway, eh O en Madrid Sí, pero en el caso de España, sí El parque es muy, muy, muy chulo La tematización, todo, es una pasada No parece ni un zoológico, ni un parque de atracciones No se parece como que estés de expedición en los países Que nos ofrece el parque Y nada, es uno de los parques que cierra más pronto Pero en un futuro, van a abrir Avatar Land que seguro que será espectacular Van a hacer un nuevo show nocturno Eso va a hacer que el parque se alargue más y puedas disfrutarlo de más horas Para nosotros es genial hoy porque estamos molidos Menos mal que hoy el parque cierra a las 6 Nos podremos ya por fin ir al hotel pronto Y a descansar un poco porque estoy que no me aguanto ya Ay, mirad, mirad Qué divertido Me encanta Por lo que iba diciendo, estoy hecho polvo ya Nos alojamos en un hotel que lo dejaremos escrito abajo en la descripción Es un hotel que está bastante bien y es una opción low cost Ya que alojarse dentro del parque es bastante caro Pero bueno, tiene su magia Sí, no, no se puede todo O barato o... O magia O magia La magia de la vives durante el día cuando estás dentro de los parques Oh, África SI, NO Y, NO, NO ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vamos de safari en África! Sí, todos los animales están en libertad y dicen que dentro podría caber Magic Kingdom dentro del parque. Aparte, es el sueño de Walt Disney poder tener un recorrido con animales reales, ya que la atracción más parecida es con animatronics dentro de Magic Kingdom. ¡Suscríbete al canal! 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 Impresionante la jirafa, impresionante. Estamos en África pura. ¿Estás diciendo que hay una especie de ventana? ¿Vale? Ah, parece que hay un irreter clipe. Ya, no es el nervoso. ¿No es el nervoso? ¿Vale? ¿No? ¿Vale? 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 Disney promociona Animal Kingdom como Not Zoo, que en realidad es como un juego de palabras que significa Not A Zoo, que ellos quieren decir que no es como un zoo y en verdad Aleix no se está pareciendo como un zoo, es como una mezcla de... No, la verdad que no. El safari ha sido una pasada, la manera como está puesta no parece un zoo, parece que estés en medio de la selda, parece que estés en África, en Asia, en todas estas partes así exóticas, parecemos realmente unos aventureros. Not A Zoo ¿Qué tal, Sergi? Muy muy chulo, eh. Me gusta mucho el parque este, eh. Hola chicos. Hola. ¿Qué os parece? Animal Kingdom. Un mercado increíble la recreación que hay aquí en este parque, en Animal Kingdom. Impresionante. Impresionante, eh, sí, sí. Qué pasada. Aquí Sergi, aquí... De mochilero, lo que le encantaría a la vez que hiciéramos. Así que por lo menos, hoy siéntete un poco que somos mochileros hoy aquí en Animal Kingdom. El Sergi mochilero. Con lo que me gusta a mí. Venga, agarra la mochila y vámonos. Vámonos. Espérate. Viajeros, una de las cosas más importantes de Disney World es organizar con antelación vuestro viaje. Y para eso es necesario descargarse la aplicación Disney World para utilizar los Fastpass. ¿Qué son los Fastpass, Sergi? Los Fastpass es una herramienta completamente gratuita en los parques Disney que te permite reservar en un cierto horario predeterminado una atracción. Entonces tú con tu tarjeta, Fastpass o tu Magic Band puedes dirigirte a la atracción y no harás ninguna cola. Es súper recomendable cogerte las atracciones que tienen más asistencia de público porque de esta manera no vas a hacer cola ni vas a perder tiempo en las colas y de esta manera podrás ver todo el parque en un mismo día. Hay que decir que en el parque hay wifi, un wifi gratuito donde tú puedes ir viendo y organizando tu viaje con la aplicación. ¿Qué Aleix? ¿Nos vamos para el Everest? ¡Nos vamos al Everest! A subir. Aquí en manga corta podemos. Claro, porque nosotros somos muy fuertes. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a ir! ¡Nos vamos! Estamos subiendo en la atracción del Everest, hemos conocido a unos amigos, hola, son de Argentina, ¿cómo os llamáis? Nicolás y Sofía. Qué alucinante subir aquí a la atracción del Everest. Es una pasada, ¿eh? Qué deciros, que es la montaña rusa más cara del mundo. Vamos para arriba. ¡Está roto! ¡Qué nervios! Alucinante, ¿eh? Nos ha encantado, nos ha encantado. ¿Qué os ha parecido? Me ha sufrido un poco al final, pero la aguanté, la aguanté. Lo ha conseguido, ¿eh? Porque estaba muerto de miedo. Es un campeón. ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a hacer la última atracción y nos vemos. Hasta pronto.